Mi nombre es Morginia, me veo muy gringa, pero en mi corazón soy latina, me encanta bachata, la comida, en español y todo. Nos encontramos con una pareja en las redes sociales, llama mucho la atención porque es una combinación de gringos con dominicanos, entonces dime, dime, ¿cómo se da esa combinación? Primero, presentateme a la gente, de gente rd. Mi nombre es Michael, me dicen Mike, me dicen Mike, los gringos, y esta muchacha, ella no habla mucho español, pero a través del dembow y de la cultura dominicana, helga dominicana. No, 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 ay, no me ofendas, sí, pero esta muchacha, yo soy muy fanático de la música, y yo se la presenté a ella, y ella se enamoró del dembow, y así voy a aprender español. Esta unión de ustedes, ¿cómo se da ese encuentro? Yo la conocí a ella cuando yo tenía 15 años, y tenemos 3 años juntos, 3 y medio. Oye, yo no cojo, si yo no ronco, yo no lo pienso mucho. ¿Y cuáles son las frases dominicanas que más te gustan? Las que tú más usas. Frases dominicanas. Mmm, that's hard. Yo veo que tú dices, inclusive, hasta alguna mala palabra dominicana. No, no, no diga mala palabra. Palabra dominicana, que tú sabes. Por ejemplo, voy bajando. Que lo que. Oh, yeah, que lo que. Um, sí, I know, todo, mala palabra. Todo lo que ella sabe de la palabra. Pariguayo. That's not a bad word? No. Okay, que lo que, periguayo. How do you say, manito? Oh, manito. Entonces, ¿cuál es el mensaje que ustedes quieren llevar? No, realmente, el mensaje que nosotros queremos llevar es que no hay mensaje. Nosotros nos grabamos cuando estamos aburridos escuchando música. Y yo creo que la barrera del lenguaje, yo creo que es bueno demostrar que independientemente de donde tú seas, o tu raza, al final del día a ti te va a gustar los dominicanos, porque es una bacanería. Mira, esto te dice una cosa. ¿Qué ha hecho las redes sociales con ustedes? Aprovechando que estamos en Latino Social Media, ¿qué ha hecho las redes sociales con ustedes y cómo ha ayudado las relaciones? Mire, las redes sociales nos han traído aquí. Como ustedes pueden ver, si no tuviéramos redes sociales, no tuviéramos aquí, tuviéramos en mi casa. ¿Usted vive en Nueva York? No, vivimos en Chicago, en la ciudad de Chicago. Ok, ¿y han dado un viaje hacia acá? Claro. Entonces, ¿qué mensaje tú le quieres dejar? ¿Dale un mensaje bacano? A las meses, chupipo. Un mensaje. Ok. Te quiero, todos mis latinos y latinas, cocina, comida para mí, por favor. Y ya, con mangú. Sí, mangú, con chuleta, queso, salami, todo. Bueno, un placer, gracias por la entrevista. Y le soltamos que sigan así como muy bien. Muchas gracias. Ya usted sabe. Sigan con gente de redes. Yo no recibo orden ni rego, soy el jefe. Atentenme con el F. Llega ahora en 500 por el muerto, es en la que el resto crece. Yo estoy en trabajo cinco veces. Ya me lo ofrece. Pa' que lo ofrece. Alguna de ese. La página de espectáculo y entretenimiento más actualizada. Viva expresión de dominicalidad. GenteRD.com La página de espectáculo y entretenimiento más actualizada.